¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Sergio y bienvenidos a mi canal Sergio Solo. El día de hoy les quiero platicar sobre cómo ser un buen comensal, para que me entiendas cómo ser un buen cliente. Me refiero a un cliente de un restaurante, como ya saben yo soy mesero y me gustaría empezar a explicar un poquito más sobre cómo ser buen mesero, cómo ser un buen cliente y así. Quise hacer este video porque buscando información sobre internet muy fácilmente se encuentra información sobre tips de cómo ser mesero, tips de dar un buen servicio. Pero yo jamás he encontrado tips de cómo ser un buen cliente. Porque aunque no lo parezca, es importante saber qué hacer y cómo ser un buen cliente. Entonces hay pocos puntos, yo voy a tomar únicamente tres puntos de cómo ser un buen cliente al ir a un restaurante. Y comenzamos con el número uno. Este, bueno, para ser un buen cliente primero tienes que ser amable. Eso es indispensable. Tienes que ser buena onda con todos, pero específicamente con el mesero. Al ser amable creas un vínculo de confianza. Entonces ese vínculo de confianza hace que el mesero se sienta más a gusto contigo y te dé un buen servicio, que es a fin de cuentas lo que mucha gente busca, que le den un buen servicio cuando va a comer. Si tú llegas al restaurante y eres mala onda, eres grosero, créeme que lo que menos va a querer el mesero es servirte y mucho menos verte. Es súper importante ser muy amable siempre. Nunca sabes con quién te estás metiendo, jamás sabes a quién le estás hablando, porque puede que un día esa persona sea tu mesero, pero el siguiente día va a ser tu jefe o va a ser alguien más importante que tú. Entonces como lección queda ser amable, siempre ser buena onda, nunca pasarse de la raya, hay que ser chidos, todos chidos. Y ahora pasamos al punto número dos, hay que ser paciente. ¿A qué me refiero con esto? Como mesero, a todo mundo nos ha tocado gente que tiene prisa. Hay gente que va a comer, tiene prisa y te pide todo rápido y todo así. Pero les quisiera decirle a ustedes, clientes, comensales, para que me entiendan. Yo entiendo que todo mundo tiene derecho a ir a la hora que quiera, yo entiendo que todo mundo tiene prisa, pero sí me ha tocado muchas veces que la gente va a comer, tiene prisa, pero el restaurante está hasta reventar. Te voy a dar un consejo. Si tienes prisa, no vayas a comer una hora antes de tu compromiso, ni dos. Ve a comer tres horas antes de tu compromiso para que alcances a comer a gusto, digerir la comida, salir y ahora sí llegar a tiempo de tu compromiso. Si tú vas a ir al cine y la película es a las cinco y tú vas a comer a las tres de la tarde, probablemente no te dé mucho tiempo para comer a gusto. Si vas acompañado, pues peor, porque pues no. Y otro punto muy importante, si tienes prisa, no vayas a comer a un restaurante que está lleno, mucho menos el fin de semana. Es obvio, es más que obvio, hay que tener sentido común, gente. Sentido común, hay que ser inteligentes. Si el restaurante está hasta reventar, créeme y te lo aseguro que no vas a tener un servicio rápido. ¿Por qué no? Porque el mesero tiene más de cinco mesas aparte de la tuya. Es obvio que no te va a dar la misma atención que en un restaurante que no esté tan lleno. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente que tiene prisa, por lo general, se enoja cuando no los atienden rápido. Y eso de enojarse, pues no está chido. Y eso nos repercute a nosotros, porque pues la propina, al fin y al cabo, la propina es lo importante. Es el tema principal del que estoy hablando sobre el tema de los meseros. Entonces, sí. Si tienes prisa, no vayas a comer en un restaurante. Mejor ve más temprano, come en tu casa y así. Y ya por último punto, yo creo que de los más importantes, y que todos los meseros no me dejarán mentir, no seas tacaño, no seas avaro, o sea, no seas un p*** de piel. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que la economía está muy mal, yo sé que se batalla para tener dinero y todo ese tipo de cosas, pero te voy a dar otro consejo. Si no tienes dinero, no vayas a comer en un restaurante, p***. Si no te alcanzas y tienes poquito dinero, no vayas a comer en un restaurante que probablemente te gastes todo. Por favor. Yo sé que todo el mundo tiene derecho a ir a comer a donde quiera y todo ese tipo de cosas, pero por lo general, la gente que va a comer con el dinero justo, no come a gusto. Eso rimó. La gente que no tiene mucho dinero, va al restaurante y no va a comer lo que le gusta, va a comer lo que alcanza. Y muchas veces lo que te alcanza no es lo que te gusta. Entonces, al comer lo que no te gusta, no vas a estar a gusto, no vas a estar feliz. Y sí me entienden, ¿no? Aparte que otro punto muy importante es pues ya estamos al 2017. O sea, ya es tiempo, gente. No se hagan p***. Ya todo el mundo sabe que no por obligación, pero ya por educación es de ley dejar propina. O sea, es algo sumamente importante. Aquí o acá donde X, les voy a dejar un video que es el pasado, unos videos pasados en el que digo unos puntos sobre los meseros y ahí explico por qué es importante dejar propina. Le pueden picar, no hay problema. El video va a seguir. Se va a abrir en otra pestañita, no sé dónde se abra. Y ya que acaban de ver este video, lo pueden ir a ver. Y bueno, regresando hacia lo de la propina. Cuando vas muy justo al restaurante, vaya, justo de dinero, cuando vas muy apretado de dinero, pues en lo último que piensas es en dejar propina porque no te alcanza. Entonces, yo creo que eso es básico. O sea, la propina es algo básico. No puedes ser tan, ser tan oj*** como para no dejar propina. Entonces, si no te alcanza, no vayas a comer a un restaurante, por favor. Por favor, no seas p******. Y bueno, ahí acabaron los tres puntos yo creo que más importantes sobre cómo ser un buen comensal, cómo ser un buen cliente. Pues ya saben, si les gustó mi video, le pueden dar like, lo pueden compartir. Si les gustan mis videos, se pueden suscribir. Subo video no muy seguido, pero sí trato de tener un poquito de constancia. Sígueme en mis redes. Por aquí te voy a dejar mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y pues Snapchat también. Ahí te lo dejo si quieres seguirme. Como quiera, al final te voy a dejar un botón para que te suscribas, un botón para otro video y mis redes por si se te olviden. Muchas gracias por ver este video. Que tengan una buena tarde, buenos días, buenas noches, como sea. Ya saben, que les espero mucho. Bye.